La política de Laos de exención de visado para los turistas chinos ha entrado en vigor este lunes. El Ministerio de Información, Cultura y Turismo de esa nación ha informado de que dicha iniciativa beneficiará a quienes viajen con pasaporte ordinario procedentes de la parte continental de China, las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao y la región china de Taiwán para una estancia de 15 días. El viaje deberá ser organizado por una empresa turística laociana y contar con el permiso del Ministerio y la Oficina de Inmigración. Esta política será válida hasta el 31 de diciembre de 2024.